Si quieres expandir tu creatividad, ser más innovador, anticipar el futuro, responder a cambios o dificultades, afrontar cualquier reto, detectar oportunidades, mejorar tu comunicación personal, vender mejor tus ideas o proyectos, potenciar tu inteligencia, ampliar tus oportunidades, necesitas comprender el fenómeno de los paradigmas, lo que ampliará tu perspectiva frente a la vida y al mundo que te rodea. Amplía tus oportunidades. Un libro de Juan Carlos Jiménez está dirigido a personas como tú que buscan comprender cómo incluyen los paradigmas en la identificación de oportunidades y en la motivación de la gente, equipos de trabajo, comunidades o familiares.